Este es el tiempo de don Fafa Taveras. Gracias, Miren. Miren, yo tengo la idea de que la descomposición de este país es general. De que así como ahora mismo no hay justicia. La organización judicial está para proteger a los que lo nombraron. Y un país sin justicia no tiene orden. Tiene autoridad, pero no tiene orden. Tiene la fuerza y la autoridad para responder a conveniencia. Pero no tiene orden. Porque no tiene que basarse en normas, en principios, en definiciones claras de las tareas de cada mecanismo estatal. Y este país sin justicia, con la economía paralizada y en bancarrota, con la perspectiva económica de que el turismo, como uno de los ingresos fundamentales y las remesas están profundamente... Fafa, prende tu cámara, Fafa, que está apagada. Sí, pero no importa que no me vean. Yo lo que quiero... Pero si puedes moverte y escucharte, pues mejor. Dile que te prenda la cámara. Ya, ya, yo mismo lo hago. Lo que quiero significarle es que ante el deterioro global que hay en el país, este gobierno que viene va a enfrentar una situación sin precedente. Sin precedente. Con toda la institucionalidad desacreditada, con la distribución de la riqueza pública en mando de autoridades que la adquirieron en función de su poder y nadie le ha pedido cuenta. Con todos los abusos que se han cometido aquí. Y además, con el hecho de las inmensas demandas que va a tener la población y que, sin embargo, habrá una restricción material previsible. Es una de las situaciones más difíciles del próximo gobierno. Ahora, frente a ese próximo gobierno, yo quiero decirle que me alegró profundamente ver una lista que encabeza Andrés, nuestro compañero Andrés, de intelectuales, que conociendo la actualidad, han dicho que respaldan a Luis. Y yo les digo, la tradición es efectivamente que un candidato tiene todos los poderes, los de su partido, los del pueblo, los de su promesa, y hace toda conveniencia. Eso es parte de lo que tiene que liquidarse aquí. Luis no puede ser promovido como un candidato más que puede a su voluntad decir las cosas. Él es un promotor de un programa de gobierno. El mejor programa que se ha escrito aquí desde y sobre incluso el de Juan Bosch. Un programa que plantea rehacer al Estado dominicano, porque saben que eso no se arregla con remientos. Que plantea para cada sector un conjunto de tareas. Por eso, al yo ver los intelectuales, el nombre de los intelectuales, la gente que tiene más respeto y más autoridad moral en este país, y pensando qué es la cultura, recurrir para ver su definición, la cultura se refiere a un conjunto de bienes materiales y espirituales de un grupo social transmitido de generación en generación a fin de orientar las prácticas individuales y colectivas. Incluye lengua, procesos, modos de vida, costumbres, tradiciones, hábitos, valores, patrones, herramientas y conocimientos. Es decir, la cultura es la esencia de la identidad de una comunidad. Y un grupo de intelectuales con la calidad y el reconocimiento de esos cientos de intelectuales que aparecen ahí, da una garantía si en el fondo ellos no pueden apoyar a Luis simplemente para decir algo que es el nombre de nosotros. Ustedes los apoyan, porque en esta situación están primero aleccionados con la bancarrota de quienes tienen 20 años en el poder, con toda la noción de degradación ética y moral del ejercicio de la política y con todas las evidencias que estamos frente a una banda de fascinerosos que ha usado la autoridad para permanecer. Pero ustedes saben también que no pueden inventar, que no es para transferirle a un candidato para que él y su grupo entonces ganen conveniencia aunque no tengan programa o lo que quieran. Eso se acabó. Luis es prisionero del programa que tiene. Un programa de alta calidad que no puede ser un pretexto sino una guía, una plataforma sobre la que hay que trabajar. Y a mí, cuando vi a esos intelectuales firmando, me dio un inmenso placer porque son la gente de más niveles reconocidos que pueden meterse con todo como le dije acerca de la definición de la cultura y que podrían con ese material del programa en la mano ayudar a que se consolide, estar en guardia para que no se olvide ni se enviolpe porque este país necesita que cambiemos pero no es la palabra, es la conducta general del ejercicio político. Y cuando veo entonces la referencia de que aquí el programa no ha sido y es verdad nada, yo les digo hasta ahora tiene que ser así. Ya no. Y lo que veo haciendo a ustedes en la cultura que es el material de la vigilancia, que es el primer equipo de tal vez de algún frente que se expresa, cuando los veo ahí digo hay una garantía cultural, teórica para que invente el gobierno y para echarle en cara el compromiso de su programa como día para tratar de que el pueblo pueda intervenir. Y cuando yo eso pienso, yo quiero ver haciendo lo mismo a la gente de la salud, yo quiero ver haciendo lo mismo a la gente de la educación, a todos los frentes, que aunque coincidamos en el sentido general de promover a Luis para salir de esta gente, aunque apoyemos el hecho de que Luis es el candidato de la renovación y del cambio, propiciemos que cada sector establezca también sus demandas, lo que esperen el cambio. Yo no vi todo el documento, pero lo voy a ver de los intelectuales y sé que ellos van a ser portadores de una renovación de la política cultural de un Estado que ha degradado todo. Y en ese orden es que yo quisiera ver a todos los sectores sociales, hasta el sector empresarial como parte, a los trabajadores, a la juventud, a las mujeres. reexpresando su reparto al candidato, pero organizando también lo que esperan de él para tratar de que el próximo candidato no haga lo que le conviene. No actúe en función de los intereses de sus colegas, sino que se sujete a las necesidades reales con las que él se comprometió a trabajar que están expresados en su programa. Gracias, sabrón. Gracias.